Por un lado vamos a tratar un decreto que el Intendente Pablo Hapkin firmó el lunes pasado al referéndum del Consejo que exime del DREI, del derecho de registro de inspección a comercios que se han visto muy afectados en los últimos meses por las restricciones intermitentes que hemos tenido. Nos referimos a que vamos a condonar el DREI por abril y mayo a locales gastronómicos, el proceso incluye bares y restaurantes, pero también a las heladerías, también a las cantinas de los colegios que vienen sufriendo mucho durante todo el año pasado, de hecho no pudieron abrir, a todas las actividades vinculadas a las confiterías bailables, a los salones de fiesta y de eventos, gimnasios que también vieron afectadas sus actividades estos últimos meses, a todo lo que tenga que ver con espectáculos, productores de espectáculos, salas teatrales, salas de cine y todas las canchas que están habilitadas para jugar fútbol. Ya sea fútbol 5 o fútbol de 11, también se van a ver eximidas. Eso por un lado, que va a salir hoy, de hecho ayer lo charlamos con los distintos bloques, me parece que va a salir por unanimidad. El otro punto que también vamos a aprobar en el día de hoy, son condonaciones particulares que vienen presentando la Comisión de Presupuestos que la venimos tratando como consejo, y me refiero fundamentalmente al DREI de Jardines. Jardines nosotros le habíamos eximido el año pasado, a principios de este año, hasta septiembre, ¿se acuerdan? El TGI. A partir de la situación muy complicada que sufrieron durante todo el año, el Intendente nos dio, obviamente, autorización para condonarles también el DREI, que para ellos también significa, digamos, les aliviana mucho la carga de todas las deudas que acarrearon durante el año pasado. Y también eximimos del CANON a los boleteros, que es un sector de la terminal de Omnibus que paga un CANON al municipio y que no ha trabajado durante todo el año pasado. Entonces, el CANON que se les ha acumulado de todos esos meses sin vender boletos, bueno, obviamente lo vamos a condonar también. La verdad es que significa una gran cantidad de recursos para el municipio, que nosotros estamos conscientes de eso, el Intendente también. ¿Cómo se va a modificar? ¿De dónde va a salir ese dinero que salía de estos lugares? ¿Cómo se reemplaza? Bueno, nosotros creemos que puede ser una pequeña inyección para que las actividades puedan recuperarse. Nosotros necesitamos que la actividad económica de la ciudad de Rosario vuelva a ser lo que fue previo a la pandemia. No tenemos como municipio muchos recursos, pero lo poco que podamos aportar para que esos sectores que están muy afectados lo estén menos y que con, obviamente, las políticas complementarias de provincia y de nación, más lo que nosotros podamos condonar, se les haga más fácil la vuelta, la transición a esta nueva normalidad que lamentablemente todavía no ha arrancado. De esa transición estamos en un momento complicado y entonces, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Precisamente ayer hablábamos con gastronómicos y nos decían que, más allá de este esfuerzo que hace desde el ejecutivo puntualmente del proyecto que se va a presentar, que lo que necesitan sobre todo es un aporte de la provincia para poder, desde ahí donde ellos ven realmente un alivio más significativo. Bueno, nosotros estamos participando de las mesas con los distintos sectores económicos, fundamentalmente a partir de nuestro secretario de Desarrollo, Sebastián Chale. Y la provincia, por lo menos, se les ha anunciado a los sectores gastronómicos que les va a dar, digamos, una ayuda de 10.000 pesos por empleado registrado por mes, aparentemente. Bueno, yo creo que eso, y a los gimnasios, se acuerdan, ya lo había planteado, entre 50.000 y 100.000 pesos. Eso, sumado a las ayudas que de nación se dan a todo el sector de confiterías bailables, de boliches y del turismo, que también aparece, que no lo dije, que es uno de los rubros también que vamos a condonar el Drey, a los hostels y a los hoteles de una, dos y tres estrellas, me parece que podemos, por lo menos, alivianar un poco la carga.